La previsión meteorológica y la alerta de AEMED es de alerta roja meteorológica en toda la provincia de Valencia, excepto en el interior sur, es decir, todo el litoral de la provincia de Valencia y la zona norte interior de la provincia de Valencia están en alerta roja. El trozo que queda del sur del interior de la provincia de Valencia está en naranja y en la provincia de Castellón y de Alicante en nivel amarillo. La previsión de esta alerta roja es en principio hasta las seis de la tarde, eso no está que pueda alargarse porque la previsión es que haya lluvia durante todo el día, ha llovido muy fuertemente, especialmente en algunos municipios de La Ribera, yo estoy hablando en este momento con los alcaldes de los municipios más afectados, he hablado hasta el momento con Carcaixén, con Manuel, con Rafael Guaraf, con Tous, sigo hablando con los alcaldes, me transmiten que están en este momento teniendo, no llueve tan intensamente, pero la previsión es que siga lloviendo, no parece que con la intensidad que ha llovido hasta ahora, no obstante, bueno, pues es verdad que llueve sobremojado y por lo tanto hay que estar atentos y con mucha precaución. Como bien les he dicho, también hay un corte porque hemos estado...